Vamos a acercarnos a los aspectos más técnicos del embutido. Para ello, contamos con la presencia de Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. A la hora de nutrirnos, ¿es lo mismo el fiambre que el embutido? ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, técnicamente, un embutido es algo que se embute, valga la redundancia, en una tripa. Entonces, por ejemplo, lo que conocemos como embutido, sería el chorizo, salchichón, la mortadela. Cuando hablamos de fiambre, nos estamos refiriendo a un producto cárnico que ha sido cocido y al que se le añaden féculas, que viene de la patata, por ejemplo. Entonces, ahí estaríamos entrando en una distinción de terminología. Lo que pasa es que, por tradición, aquí en España se llama embutido, fiambre, generalmente a todo. ¿Y nutricionalmente? Nutricionalmente... Hay mucha diferencia, ¿no?, por lo que está contando usted. Bueno, pueden haber variantes, pero en general todos estos productos deberían limitarse en cuanto al consumo. Son muy... son similares en cuanto a que hay que reducirlo y ya sabemos que no debemos abusar de ello. Lo que sí que hay diferencias, ¿verdad?, es entre el embutido casero y el embutido industrial. Es decir, un chorizo que se haga de manera casera, pues, lleva carne, lleva como mucho pimentón. Yo lo he visto porque los abuelos de mis hijos los hacen y la verdad es que no tienen nada que ver con los que luego se compran. Porque, además, los industriales, que tienen etiqueta nutricional por ley, llevan muchas veces otros ingredientes que tienen que estar puestos en la etiqueta y pueden ser nitritos, fosfatos, sulfitos, también vemos colorantes. Incluso pueden llevar lactosa, que sería el azúcar de la leche, o destrosa, que también es azúcar. Todos esos aditivos en los embutidos naturales no los hay. Sí, pero bueno, a mí me gustaría romper una barrera en ese sentido, porque el concepto que se tiene de casero muchas veces no es quizá el adecuado. Cuando hacemos un embutido en casa, a veces estamos corriendo un riesgo microbiológico al no añadir precisamente esa sustancia, que, por otro lado, a pesar de tener mala fama, está muy controlada por la legislación y por las autoridades, y las cantidades que se añaden a estos productos son totalmente seguras. Entonces, eso me gustaría dejarlo claro para los consumidores, para la gente que no esté viendo. Yo me fijaba, Mario, en el concepto, en el tema de la grasa. La grasa parece que siempre acompaña al embutido, y como decía antes Ana, nos asusta lo de la grasa, y la grasa es necesaria en nuestra alimentación. Pero vemos un chorizo, por ejemplo, que lo cortamos, y este chorizo da la impresión de que tiene poca grasa. Da la impresión de que, bueno, tiene poca grasa, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con este, que a lo mejor hay grasa más abundante, este tiene menos. ¿La grasa la tenemos que ver con la lupa en el embutido o en la etiqueta? A nivel general, cuando se ven granulos de grasa más pequeños, como sería el caso de este plato, comparándolo con este, se atribuye a mayor calidad. Sin embargo, como bien dice, es importante mirar la etiqueta, ahí donde siempre vamos a ver toda la información a nivel riguroso y exacto, para comprobar, en este caso, la grasa saturada que contienen estos productos. Que a nivel general siempre va a ser elevada. Y una duda, Mario, que es muy del día a día del supermercado. Yo tengo un producto que me cuesta 1,50, por ejemplo, y este me puede llegar a costar hasta cuatro veces más. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, principalmente, aquí estaremos hablando de jamón que ha sido cocido. Aquí es importante ver el tema de la categoría extra. En estos productos, cuando pone extra, es lo que te comentaba antes de la fécula. No se le añade fécula de patata, que es un ingrediente que muchas veces se usa como para rellenar. Digamos que se usa para sustituir a la carne, entonces estamos pagando por algo que no es carne, muchas veces. Eso es importante mirarlo. Entonces, principalmente, el precio varía según el contenido de carne que tenga el producto, que indica mayor o menor calidad. Y esto hace referencia también a que sea más o menos digestivo. Es decir, cuanto más procesado, suele ser más indigesto. O sea, cuanto más ingrediente o componente conservante tiene, nos va a causar peor digestión. Bueno, sabemos en general que los productos ultraprocesados se atribuyen a muchos problemas de salud y también de digestión. Lo que pasa es que tampoco se sabe exactamente si esa característica está atribuida a conservantes concretamente. Ahora, por suerte, tenemos en el mundo de la nutrición muchos estudios que evalúan los productos en su conjunto, en su totalidad y no en ingredientes concretos. Eso nos está permitiendo cada vez más acercarnos un poco a conocer estos productos, cómo afectan a nuestra salud de una forma más concreta. Mario Sánchez, pues muchísimas gracias por compartir conocimientos. Sepan ustedes que la implantación...